Pero el caso es escribirla, pero el caso es que diga algo que diga lo que mejor tienes, que alguien ayude en algo Escribir una canción, a veces es muy fácil, a veces complicado pero no deja de ser pasión Depende de cómo estés, cómo estás despejado cómo estés de preocupado, si te ayuda el corazón Pero el caso es escribirla, pero el caso es que diga algo que diga lo que mejor tienes, que alguien ayude en algo Y van sufriendo las ideas, y van llegando las palabras tal como la estás escuchando, tal como después la irás cantando Y aquí la tienes, esta canción ha nacido de una frase Escribir una canción, que al final se quedará en algún corazón Pero el caso es escribirla, pero el caso es que diga algo que diga lo que mejor tienes, que alguien ayude en algo Escribir una canción, a veces es muy fácil, a veces complicado pero no deja de ser pasión Depende de cómo estés, cómo estás despejado cómo estás despreocupado, si te ayuda el corazón Que diga lo mejor que tienes, que alguien ayude en algo Que diga lo mejor que tienes, que alguien ayude en algo